Bueno, pues vamos a continuar con este concurso de Chilotas del Carnaval 16 de Torrevieja. Nos vamos a ir ahora a una localidad, seguramente de las localidades de nuestro entorno, con una mayor tradición y reigambre en festejar el Carnaval, como es el Cabezo de Torres, en Murcia. Allí desde tiempos inmemoriales se viene celebrando el Carnaval con una gran tradición. Y esta Chiligota es mucho más joven porque fue fundada en el año 2010, la componen 15 amigos, la mayoría con una larga tradición carnavalera y apasionados por las Chiligotas. En este tiempo han interpretado tipos como los chicos de la manga, donde se presentaban como bomberos, aunque sus cuerpos los delataban. Después, corrinos hasta el amanecer, que eran unos mexicanos con más ganas de tomar tequila que de trabajar. Los verdaderos chorizos vinieron después, caracterizados de este sabroso embutido, pero muy enfadados por el uso que le daban a su nombre para mencionar a los que nos roban. Y el pasado año fueron los negociantes de la bolsa, caracterizados de moros, ataviados con chilamas y provistos de bolsas repletas de artículos para vender barato barato. Este año se presentan con el nombre de Con la regla, si se puede. Y seguidamente, pues nos declaran de qué se trata. Es la primera vez que vienen a este concurso de Torrevieja y además hacen su primera presentación oficial de este año. O sea, que se estrenan esta noche, con lo que les piden que sean benevolentes con los fallos que puedan tener, típicos de los estrenos, aunque ellos van a poner todo su esfuerzo y cariño para pasar un rato agradable. Como en los últimos años, el autor de Letras y Música Original es el cantautor Moisés Gomar el Moy, Gaditaro afincado en Murcia y con experiencia chirigotera y que como novedad este año también ha sido director musical de esta agrupación. Y nos dice que si ustedes pasan un buen rato, comparten algunas risas y les premian con sus aplausos, se le da por bien empleado el trabajo y el sacrificio de los últimos meses. Que disfruten con la regla, así se pone, chirigota del cabezo de Torrevieja. Y aquí se viene a estudiar y aquí se viene al curso 66, todo Dios mata. Primera norma del colegio. Cuando un padre está en el aula, los adultos se levantan y se ponen el pie, todo el mundo el pie, ayúden, ayúden, ayúdenes, ayúdenas, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenas, 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 ayúdenas. La estiramos, la estiramos, ya, tranquilos. Mañana, ayuda a mañana, empezaremos, empezaremos, intentaremos como estamos. Vamos, primero A, primero B, primero D, segundo A, eh, a las 11 de la mañana, a la risa, a hacer una arrequeo voluntaria, pero que asistirá a todo el mundo, ¿vale? Y ahora el himno que nos cualifica para empezar su encarceaje. Levantamos todos para la madre derecha. Y cantamos este himno que nos glorifica y que nos da mucha fuerza para empezar la clase. Y quizás saltamos conmigo. Y aquí está nuestra clase. Y aquí está nuestra clase. Buenas noches, bienvenidos. Curso del 62, se presentan estos padres alecianos. Bienvenidos a este año, mira lo que tengo aquí. El comelo ha pasado del Vaticano. Ayúdanos a consumir una España nueva, pura, feliz. Sin vulgaros, ni maloquis, que esa gente no hace nada, puedo aquí. Ayúdame, hazme el favor, que marca la casilla, la declaración. Hazlo conmigo, pobre, señor. Y si tienes dudas, yo te ayudo yo. Y si me haces la donación, bienvenido. Bienvenido. ¡Vamos! ¡Vamos! Somos los machos antiguos, somos más dignos que los que hay. Incluso más que coeros, y más que mejor que buscar. Porque yo digo a misa, como los manda el señor. Y pa' que se enteréis, los que están viendo. Se presentan los padres que ampliarán su conocimiento. Con las reglas sagradas, y con la gracia de Dios. Malitos que no es hoy, pero digo yo. Aquí damos plases de Cuba y de vida. Ahí no nacimos con conductas sensuales. Y si hay un niño, ve que la vena le sale. Nos trajamos de biología inotable. Y aquí es a los palencianos, para sacar la viviente. No creemos que la venido, y yo no lo diferente. Y el rato de canulado, para meter mi subente. Y abre su corazón, para que el Señor se hable revolente. Y aprenden la lección, porque es que si no perderán los dientes. La llamada nación, de presentación para todos ustedes. Que tenga vento de corre y con la regla. Que así se puede. Que tenga vento de corre y con la nuestra. Que déjenla. Que más, que bien. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Te vea! ¡Te vea! La gente siempre pregunta porque en todos los coedios hay tantísimos fracassos, hay tantísimos borreros. Pásese por nuestro centro. Pásese por los salacianos ¡Somos cristianos! ¡Ya levanta frente mucho! ¡Que calentamos la mano! ¡No somos cristianos! ¡Ya de pequeñitos! ¡De pequeñitos! ¡Nos maravillosos de barato! ¡Por este libro! ¡En calzón! ¡Aquí está el timón! ¡Estamos buenos! ¡Estamos buenos! ¡Estamos buenos! ¡Somos cristianos! ¡Somos cristianos! ¡Somos cristianos! ¡Se han venido a Roma! ¡Somos cristianos! ¡Somos cristianos! ¡Es una vacía de mi bebé! ¡Somos cristianos! ¡Somos cristianos! ¡Aquí está el domingo! ¡Gracias! 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 Que un día desapareció ¡Gracias! Se fue aquí un momento Y es que no le a todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Vamonos! ¡Gracias! 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 Estaba por ahí de monta, que de ver, que no estaba en tu corazón Y no estaba muerto, que va, y no estaba muerto, que va ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! No me haces caso a mí, porque yo soy el maestro, tú debes de aprender, no me lo que es la paciencia, que lo hago por tu bien. Si tú me rindes, ven, me vas a pegar, si yo te digo ven, tú vienes y ya está, si yo te digo ven, pues yo te digo no. Tiene casi 20 años y ya está, hasta los huevos de estudiar. Y es que tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Vino hace muchos años a estudiar, lo trajo su papá. Nunca ha tenido recreo y es normal, si el pobre es musulmán. Libre, que no estudia, casi nunca va por libre estar. Libre, que se tapa el oído en religión y saca su corazón. Libre, que es muy cierto que es tan cierto que este año va a probar. Por fin no va a marchar y vamos a respirar y con cero burra de antes morar. Libre, que es tan triste. Libre, que es tan triste. Libre. betr There. Libre, que es tan triste. Ué, mi hotel no faut. Libre, que es tan triste. Libre, que de afirmar la láctima vieja, que tu quieres aquí. Suena el tinte, se acaba la función de ole y ve, me queda tanta cosa que decirte, pero ya no hay más tiempo, se acabó mi recreo. Mi deseo, hacer que la verdad no sea tan triste, que la piel de mi mano se ha dado al chiste, no te enfades conmigo, de puro gancho peor. Suena el tinte, se pierda el curso pa' mi psicotá, que el bebé te hallo sacar buena nota, y pasar este curso sin quedar como idiota. Suena el tinte, se pierda el tinte, se pierda el tinte, se pierda el tiempo le dio a dar su clase, y habrá todos conmigo, ya comienza mi lancé. ¡Gracias! 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 se toque, acaba el curso de 1972 y 1972, 73 espero que la selección no hayan sido desagradado no olviden que pasamos los coletines como lo manda la ley de la Iglesia en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo del Espíritu Santo del Espíritu Santo